hola amigos buenas tardes su amigo Willy Sacks Bambú lo prometido es deuda hoy venimos a enseñar cómo hacer una flauta transversa ya me la habían pedido una flauta transversa Dixie o con membrana para que tenga el sonido tipo oriental pero la afinación es diatónica entonces lo vamos a hacer en el tono de fa para eso necesitamos un tubo de tres cuartos de pvc su medida va a ser de 48 centímetros vamos a necesitar un corcho que vamos a partirlo aproximadamente de dos centímetros o uno y medio para que quede como éste y podamos adaptárselo podamos adaptárselo y ya queda el sonido entonces no se olvide 48 centímetros tres cuartos el tubo y el corcho entonces ahora vamos a hacer la boquilla sígane ok entonces ya vamos a hacerles el orificio de la de lo que es la boquilla no que va a ser transversa entonces fíjense también que la medida de el inicio si donde va a estar la boquilla hacia donde va a ser el la donde va a estar la boquilla son tres centímetros que de aquí aquí son tres centímetros entonces vamos a empezar a hacer la boquilla así con paciencia primero vamos a ponerle me disculpen porque se me van a cayendo las cosas pero bueno esa es parte de 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 los tutoriales no me pregunten qué número de de broca uso porque la verdad soy malo para eso y como son brocas ya viejitas entonces sinceramente no tienen ni el número entonces yo les puedo decir que la boquilla aproximadamente es un centímetro dos milésimas lo que va a ser la boquilla entonces ya tenemos la boquilla lo único que vamos a hacer ahorita agarramos una lija y para qué yo me gusta hacerlo me gusta hacer la boquilla si usted se fija no redonda sino que quede o baladita sabes por qué baladita a mí me ha dado mucho resultado como que corta el aire mucho mejor ok entonces ya está la boquilla ahora vamos a ponerle el corcho el corcho mucho ojo tiene que llegar el corcho ahí está a tiene que quedar aquí mire en este filito y casi pegando pero dándole un poquito más de espacio sabe por qué porque si no si usted lo deja muy afuera no le va a dar bien las escalas si las octavas bien ok ya tenemos lo que es la boquilla ahora vamos a rayar donde nos va a quedar yo voy a hacer este instrumento a mi digitación porque yo soy zurdo entonces yo puedo tocar así pero lo voy a hacer así entonces no ahora sí que no varía mucho porque usted lo hace a su digitación entonces echa la boquilla y si usted se fija que tengo el afinador para que vea que queda en fa este tiene que quedar un poquito alto porque ahorita donde vamos a hacerle el orificio para que le pongamos la membrana tiene que estar alto porque al hacer el otro orificio poner en la membrana baja pero para que quede exacto entonces de la membra de el orificio de la boquilla hacia donde va a ir la membrana es aproximadamente son 10 centímetros y medio bien les vamos a poner aquí 10 centímetros y medio y vamos a rayar de la boquilla de medio a donde va la boquilla de la membrana el orificio es perdón el orificio de la membrana tenemos que ponerle 10 centímetros y medio ok entonces vamos a hacer la boquilla de la membrana la boquilla de la membrana si es muy importante que sea aproximadamente de una medida ahorita les digo vamos a hacer la boquilla de la membrana es muy importante que no sea muy grande corta despacio la medida nada más déjeme terminarlo ok entonces ya nada más vamos a limpiarlo si una lima y aproximadamente es son cinco milésimas o cinco milímetros si entonces como ustedes lo vean y mil disculpas por eso es porque si soy malo para eso entonces ya tenemos lo que es el orificio entonces ahorita vamos a ponerle la membrana un resistol aquí en méxico le decimos clip que es resistol pastita entonces vamos a hacer esto mire vamos a necesitar este resistol y vamos a necesitar aquí en méxico le decimos teflón si esta es una idea mía si que se diga que yo mandaba a traer antes de las membranas y me costaba muy caro en en este en china los mandaba a pedir pero me salió muy caro entonces aquí en méxico híjole nosotros le buscamos y entonces no mire nada más le embarramos embarramos si el el resistol y ya agarramos lo que es la telita mire y se lo pegamos y mira nada más que chulada es aquí como es muy frágil entonces aquí queda mire mire si se fija ahí quedó la membrana y ahí quedó entonces cheque ahora si cheque nada más la afinación como queda si vio queda exacto entonces ahora vamos a pasar a como afinar y para afinar lo vamos a agarrar como plantilla y la plantilla va a ser que desde la boquilla desde la boquilla vamos a ir marcando pero para eso acuérdense que usted tiene que marcar marcar mero en medio de la boquilla para hacer él para hacerle los orificios y ya rayamos en medio y rayamos en medio ahora vamos a marcar entonces marcamos 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 ok ya marcamos ya están las marcadas bien y ahora vamos a hacer el orificio así que no se vayan con cuidado vamos a marcar con la puntita para que no se nos pierda los puntos donde vamos a hacer los orificios este nada para marcar y que vaya este derechito con la rayita de que hicimos para poder tocar sale entonces vamos a marcarlo con cuidado si usted usa esta navajita entonces marcamos uno para que no se nos pierda los los orificios y que vaya de alguna forma este recto perfecta lo cheque pero si se fija ya se ve en los puntos que hicimos y se ve entonces vamos a empezar a afinar y para afinar nuevamente ya tenemos todo tapado ya con la membrana el paja de la broca como les vuelvo a decir mis disculpas si me dicen a que número de broca uso como son muy viejitas no tienen número entonces yo soy malo para las para le vuelvo a decir para los números entonces ahorita así como el siguiente ya es un poquito más grande y aquí ya voy si se fija ya voy quitándole todo lo que es la basura y aquí ya voy empezando a afinar ándale estamos empezando bien para todo tapado verdad y luego el que sigue que acabamos de hacer sol exacto el sol ya tenemos fa y sol ahora vamos con como si que la otra tiene que ser más grande entonces vamos a ponerle la broca un poquito más gruesa aquí está aquí está se me pierden las brocas entonces ya empezamos bien bendito adiós yo me comido siempre adiós cuando tengo que hacer un instrumento porque pues ahora sigue que le dije que me da la inteligencia ok entonces le quedamos nuevamente la rebabita ajá y mire la rebaba todo la rebaba ya les debía yo este tutorial y otra vez fa híjole ahí quedó mire la la entonces tenemos el fa la la esa es casi pero le falta un poquito ok entonces seguimos con la que sigue vamos a poner esta un poquito ya le debía a esta aprovechen ahorita que estamos en esta pandemia cuídense, sigan cuidando porque ya cuando termine primeramente Dios esto ya vamos a estar viajando y ya va a ser más difícil entonces va, va aquí tengo el afinador, aquí por eso voy checando entonces fa está bien, luego sol bien, sol la luego si ah, el si quedó, miren nada más el si entonces ya tenemos las primeras y ahora vamos con entonces si tenemos, que dijimos fa, sol, la, si vamos con do eh, voy a quitarle la rebabita ok, entonces vamos a ver do miren nada más, miren nada más miren nada más el do híjole, ahí va entonces ya tenemos ahora vamos con el re que es casi el el mismo tamaño quitamos rebabita miren nada más el do miren nada más, híjole, miren un poquitito, un poquitito más grande nada más ok, miren ok, miren ahí quedó entonces miren nada más re re, sigue mi el mi viene siendo casi igual a las siguientes entonces ahí vamos la verdad es que pues ya estas flautas son un poquito como las quenas como las transversas de alguna forma pues un poquito ya son más no son muy complicadas como los sax los saxis son muy complicados de repente me dicen ¿por qué los doy tan caro? yo puedo hacer varias quenas varios varias flotas transversas y quenachos pero el sax si cuesta mucho entonces está bajita vamos a subirle un poquito y claro este que que número es de diámetro más o menos te puedo decir va que tengas una idea y le vas este perforando pero exacto no entonces ahí quedó entonces mire ahí quedó la flauta transversa ahora si usted quiere hacerle el orificio de atrás para que de octava a octava lo hacemos se lo puedo hacer entonces estos son que sería una flauta transversa de seis orificios pero se lo vamos a hacer de siete o entonces vamos a hacer la última vamos a agarrar de esta vamos a agarrar de aquí vamos a agarrar esta vamos a rayar mire aquí ya tenemos rayado entonces vamos a hacer el último orificio para que quede en fa este esta 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 es la más pequeña ay perdón vamos a quitarle la reba que tiene y ahí quedó Ahí quedó, mire, híjole, ¿no salió? Y ahí quedó nuestra flauta transversa con membrana, ¿sí? En Fa mayor, ¿sí? Entonces, Fa, Sol, La, Si bemol, Do, Re, Mi y Fa Ahí quedó Ahora sí que lo prometido es deuda Espero que les guste, espero que lo hagan Cualquier duda, vamos a seguir transmitiendo en vivo En YouTube, los domingos, Centro México, a las 2 de la tarde Así que, un abrazo Y esperando que me siga dando like Y que sigan viendo mis videos Para que yo crezca más en mi canal Muchas gracias, Dios me lo bendiga Y cuídense ¡Gracias! 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 ¡Gracias!